Has estado fuera demasiado tiempo, Alicia. Corre. Su cabello. Sí. Amarillento. Su nombre, Alicia. Ella volverá al país de las maravillas. Y las manecillas del tiempo retrocederán. ¿El tiempo es un hombre? Es alguien que no te conviene como enemigo. Por favor, señor. El sombrerero está en peligro. Jovencita, tu tiempo se acabó. ¡Que le corten la cabeza! Hola, Alicia.